¿Qué es la Policía Nacional? ...tan especial que tengo con la comunidad valenciana y con Valencia en concreto. En primer lugar, quiero agradecer al Ayuntamiento de Paterna que haya concedido a la comisaría local de la ciudad la insignia de oro. Y quiero agradecérselo especialmente al alcalde, a Juan Antonio, que muestra permanentemente una vinculación y un afecto especial con la Policía Nacional que agradezco. Gracias también por teñir de azul nuestro color institucional, la imagen del Ayuntamiento de Paterna, el Día de los Santos Ángeles Custodios, el Día de nuestros Patronos. Gracias al alcalde y a toda la corporación municipal. La vinculación de la Policía Nacional y Paterna es antigua. Hace 46 años se puso en marcha la comisaría local de Paterna. En 1978, con la Constitución, la Policía Nacional llegó a Paterna a proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos y a trabajar por la convivencia en la ciudad de Paterna. Para nosotros es un gran honor, pero ellos son los destinatarios de este reconocimiento y quiero agradecerles su trabajo. A ellos y a los 74.000 policías nacionales que prestan servicio en España y que son los que están consiguiendo que la Policía Nacional sea una de las instituciones más valoradas por todos los ciudadanos. Y en estos últimos seis años hemos incrementado un 16% la plantilla de la comisaría de Paterna y hemos mejorado también su flota de vehículos y todos los equipamientos para que nuestros profesionales puedan desarrollar con eficacia su trabajo. Y vamos a seguir haciéndolo en el futuro porque nuestra vocación es que la Policía Nacional sea una institución moderna, igualitaria, urbana y tremendamente útil a los ciudadanos. En primer lugar, felicitando de nuevo a los profesionales que prestan servicio en la comisaría de Paterna, agradeciendo al Ayuntamiento de Paterna la concesión de esta insignia de oro, que vamos a devolver con trabajo y con más eficacia. Para nosotros es un gran combustible. Este reconocimiento lo que nos hace es comprometernos más y animarnos más a seguir trabajando con eficacia. Y hoy, día 9 de octubre, felicidades también por la fiesta de la Comunidad Valenciana. Y muchísimas gracias. Gracias.